A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. Tú, la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ti gran señora, a ti suspiramos, madre del Dios niño, a quien tanto amamos. A ti gran señora, a ti suspiramos, madre del Dios niño, a quien tanto amamos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Por ti, Virgen Pía, baja el Redentor, porque el alma mía se inflama de amor. Por ti, Virgen Pía, baja el Redentor, porque el alma mía se inflama de amor. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Venida adorremos con suma humildad, al Dios humanado que es toda bondad. Venida adorremos con suma humildad, al Dios humanado que es toda bondad. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, espléndida noche, radiante de luz. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. La aurora radiante, con tintes de grana, es la noche buena, pues nació Jesús. La aurora radiante, con tintes de grana, es la noche buena, pues nació Jesús. La aurora radiante, con tintes de grana, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. ¡Niño lindo, de ti me rindo! 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 Es de tu hermosura, es de tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Es de tu hermosura, es de tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Adiós tierno infante, adiós niño adiós, adiós dulce amante, adiós dulce amante, adiós niño adiós. Niño lindo, de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, de ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Eres tu mi Dios. San José y la Virgen, la Mula y el Buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, San José y la Virgen, San José y la Virgen, la Mula y el Buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, suene Mergen, San José y la Virgen, ese mi Dios, San José y la Virgen, San José y la Virgen, suный Dios. Camino de veré, los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret. Sobre un jumentillo se sienta María y es eterno día del casto José. Sobre un jumentillo se sienta María y es eterno día del casto José. Sobre un jumentillo se sienta María y es eterno día del casto José. Sobre un jumentillo se sienta María y es eterno día del casto José. Camino de veré, los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret.